En la punta de la lengua, mala poesía, sos energía, sos pura vida No te olvides de alabar al día, vámonos de viaje, larguémonos que esto termina En la punta de mi lista, va tu sonrisa como bandera, como una estrella que me guía Cuando todo es pena, vamos a ver paisajes a cualquier ciudad Aunque un oscuro camino nos espera Voy con vos aunque no vea la luz del sol Pedaleando hasta que se gasten las ruedas Somos sombras del camino, vos y yo Que profunda tu mirada, siento que mira, buscando el alma, buscando calma Hoy miremos en silencio el alba, vámonos arriba para descansar Va cayendo la tormenta y me doy cuenta, cuanto esperaba de esta conversa Hoy dejemos la ventana abierta, que nos pegue el frío para respirar Aunque un oscuro camino nos espera Voy con vos aunque no vea la luz del sol Pedaleando hasta que se gasten las ruedas Somos sombras del camino, vos y yo Solo sombras del camino, vos y yo Somos sombras del camino, vos y yo En la boca de la lengua va la poesía, sos energía, sos pura vida No te canses de alabar al día Vámonos de viaje a cualquier lugar Yé, 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 yé Yé, yé, yé Yé, yé, yé Yé, 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 yé Yé, yé, yé Yé, yé, yé Yeah, yeah, yeah Hey, brother There's an endless road to rediscover Hey, sister Know the water's sweet but blood is thicker Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do Hey, brother Do you still believe in one another? Hey, sister Do you still believe? Hey, brother Hey, brother Hey, brother Hey, brother